Cancún tendrá una nueva oficina de pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estará ubicada dentro de la Plaza Cuculcán en la zona hotelera. El director general Carlos Candelaria dio a conocer los planos de disposición de los espacios y la propuesta conceptual para el interior. Esta se sumará a la oficina que está sobre la avenida Nader, así como la otra oficina anunciada en octubre del año pasado que sería instalada en la Marina Puerto Cancún. Te recordamos sobre el nuevo pasaporte electrónico que tiene entre sus características un chip con los datos biométricos del usuario.